Vale, ahora corregimos la página 194. Tenemos estas dos figuras. A ver. Oscar. ¿Cuál es la fórmula del rectángulo? Base por altura. ¿Es igual a qué? 20 por 13. ¿Y cuánto da eso? 260, ¿verdad? Metros cuadrados. Muy bien. ¿Lo veis? Solo hay que acordarse de poner metros cuadrados, ¿eh? Vamos al rectángulo. Ya, ya. Sergio. ¿Cuál es el área? El área es igual a base por altura entre dos. Base por altura entre dos. ¿Es igual a 8 por 14 entre dos? Igual a 56 metros cuadrados. 56, sí. El resultado final, 56 metros cuadrados. ¿Lo veis? Vale, lo dejo ahí un poco. Vale, lo dejo ahí un poco. Sí. Vale. Lo dejo ahí un poco.